¿Qué es el comienzo de la Fundación? ¿Qué es el comienzo de la Fundación? En el Departamento de Humanidades dijimos vamos con el tema política de la transmisión. Yo iba a decir algo, pero no lo voy a decir porque el rector lo va a venir a contar, hoy no pudo estar él, pero la próxima va a venir a hablar de lo que es el concepto de transmisión. Así tenemos los tres conceptos más o menos presentados, el de fundación, el de aumento y el de transmisión. Pero eso se lo dejamos al rector, a Adrián Canelotto, que viene la próxima conferencia. Por mi parte es todo, lo único que me queda es agradecer, que en realidad es un montón. Primero, María Alma, gracias. En segundo lugar, a ustedes que vinieron y a los que ganan de dinero pudieron y a los que no quisieron, a todos los asistentes que están y los que van a estar. En segundo lugar, en tercer lugar, perdón, al rector y al vice-rector. Después, a los docentes del Departamento de Humanidades que están acá, que son muchos de ustedes. Y a los no docentes, porque todo esto, las luces que se prenden y se apagan, el compañero que nos está filmando, el equipo, son también todos nuestros compañeros y forman parte de la comunidad universitaria. Dicho esto, muchísimas gracias. Los veo con ver y con María Alba. Simplemente yo presento a María Alba Bovicio, que es doctora en Artes y Historia del Arte, es historiadora del arte, investigadora, profesora e investigadora de la UBA y de la Universidad de San Martín. Se dedica a estudiar el arte prehispánico desde hace muchísimos años, no hace falta precisar cuántos. Y es actualmente también la que estuvo a cargo de la curaduría de la Sala de Arte Prehispánico del Museo Nacional de Bejas Artes. Así que nos pareció que era una persona muy calificada para hablarnos de este tema. Bueno, los dejo con María Alba. Bueno, ¿se oye? Sí, bueno, si no se oye me avisan, pero tengo costumbre a hablar a los gritos, así que creo que me van a oír. Bueno. Le damos a Rodrigo, que le damos por ahí. Sí, ahí está, a Rodrigo. Bien. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. A mí siempre me gusta andar por ahí hablando de las cosas que me interesan mucho a mí y que es siempre gratificante poder compartirlas, no solo con los especialistas en culturas prehispánicas y amerindias. A mí siempre me gusta andar por ahí hablando de las cosas que me interesan mucho a mí y que es siempre gratificante poder compartirlas. Primero quise ubicar un poco qué quiero decir cuando hablo de objetos de arte prehispánico, que obviamente no voy a polemizar en torno al concepto, simplemente decir de qué estoy hablando yo cuando hablo de estos objetos. Y son objetos que siempre presentan rasgos muy diversos y a la vez comunes. La diversidad es la diversidad de materiales, de funciones, de sentidos, pero siempre tienen como en común, digamos, por un lado, o bien una excelencia plástica y técnica que hace que se los asocie a objetos de arte, o bien un interés muy particular en cuanto a su iconografía, las imágenes, a los mensajes que están encarnados en esas materialidades. Y particularmente en las sociedades prehispánicas, estos objetos circulan siempre, ya sea o en ámbitos dedicados al culto, a deidades, ancestros, a los gobernantes, o como ofrendas funerarias, vale decir, en términos generales, a espacios vinculados con lo sagrado. Y en este sentido, siempre, de un modo u otro, en estos objetos se encarnan y transmiten principios cosmológicos, aquello que tiene que ver con este orden que rige el universo de esas sociedades y que sustenta las ontologías que organizan las relaciones entre todo lo que en esas sociedades se considera entidades existentes. Y que involucra seres humanos, deidades, ancestros, plantas, el mismo territorio, las montañas, la naturaleza en su conjunto. Las variables que tenemos que considerar son estas que están viendo ustedes allí, ¿no? Las técnicas, los materiales, el color, las imágenes, lo iconográfico, en esa trama están configurando sentidos y sentidos que se encarnan y se transmiten. Y se transmiten siempre en determinados contextos específicos que tienen que ver con las acciones y funciones que están asociadas a esos objetos. Y en ese sentido es fundamental, cuando uno trabaja con estos objetos, atender a la posibilidad, porque estamos hablando de objetos que provienen del registro arqueológico, a la posibilidad de reconstruir los contextos de uso, de circulación y lo que llamamos la vida de los objetos. Porque en general, o ha habido, digamos, en la arqueología más tradicional, en la historia prehispánica más tradicional, de pensar al objeto solo en el contexto en el que se lo encontró, como su vida final, ¿no? Por ejemplo, como ofrenda funeraria. En algunos casos los objetos, en algunos casos hay evidencias, en otros no sabemos. Pero en muchos casos sabemos, o en otros podemos presuponer, que ese es el final de una larga y compleja vida de esos objetos, y que en esa larga y compleja vida de los objetos, los mensajes que se transmitieron tuvieron matices, diferencias, o fueron completamente diferentes de acuerdo a los contextos de uso y de circulación. o no, o esos sentidos que tuvieron esos objetos en determinados contextos se reafirman o explican por qué ese objeto termina en una tumba asociada a determinada persona, o en un pozo de ofrenda, o lo que sea. Pero para bajar esto a algo bien concreto, tome un caso de unos objetos que son muy particulares por varias cuestiones. Por un lado, son trompetas, o sea, son instrumentos musicales. Por otro lado, son caracoles, porque están hechos con caracoles. Y por otro lado, son grabados, porque están grabados. Estos pututus es el nombre quechua con el que actualmente se denomina a estas trompetas que aún hoy se siguen utilizando en algunas zonas del área andina, en particular en el Perú, y que existen ya desde épocas muy tempranas en distintos sitios arqueológicos. Yo tomé en particular este sitio, que es el sitio de Chavín de Huantar, que es un sitio en la Sierra Norte del Perú, es un sitio temprano, la vida, los fechados dan entre el 1200 y el 200 antes de Cristo. Y ahí está para que ubiquen dónde está. Ahí tienen una vista del sitio, esto que ven acá. Todo esto está cubierto por vegetación. Esto es una plaza. Todo esto es el centro ceremonial. Ahí tienen una maqueta, como para que ustedes puedan imaginarse cómo era este espacio. Este era un espacio que concentraba las actividades cívico-religiosas. Era el centro de un estado prototeocrático en la Sierra Norte. Y había dos niveles de culto, de ceremonial. El que reunía a la gente, a los chavines, al pueblo chavín que vivía en las afueras. O sea, en ese centro cívico-ceremonial solo estaba esta clase, estos sacerdotes gobernantes, una pequeña élite. Y en las afueras, la población dedicada a actividades agrícolas. Por supuesto, este protototeocrático se sustentaba con tributo en trabajo y en materias primas de estas aldeas periféricas. Y esta circulación del trabajo y de los bienes estaba, suponemos, todo esto que estoy planteando como si lo supiéramos, en realidad tiene que ver con la... como desde la arqueología, la etnohistoria y también la antropología reconstruyen los posibles modelos de esta sociedad, de funcionamiento de esta sociedad. Bien, les decía entonces que el funcionamiento de la sociedad estaba fuertemente regulado por el ceremonial y las ceremonias tenían dos niveles. Por un lado, el nivel público, podríamos decir, que tiene que ver con lo que ocurría en las plazas, en estas plazas rectangulares y en esta plaza circular, que es... yo me voy a detener a analizar lo que ocurre acá. Ahí se reunía el grueso de la gente, de los participantes. Pero después hay evidencias de lo que ocurría al interior de estas estructuras, que son estructuras donde hay galerías interiores muy estrechas, oscuras, solo con unos ductos de ventilación y muy poca iluminación, pero donde hay evidencias de una compleja... del desarrollo de complejos ceremoniales. Lo que suponemos es que la élite gobernante desarrollaba esas ceremonias y lo que podían hacer quienes participaban, quienes estaban fuera, era oír. Se hicieron varios experimentos y hay una serie de dispositivos ductos donde corre agua para generar efectos acústicos. Vale decir que tenía un rol muy importante lo que se escuchaba y también la simultaneidad de lo que ocurría en el afuera y el adentro. Además de esto, en estos espacios interiores hay ofrendas, concentración de ofrendas. Entre ellas, acá, está la llamada galería de las caracolas, que es donde se encontró una gran cantidad de estas piezas que les voy a mostrar que se ofrendaron. Esta es la plaza circular. Me voy a concentrar acá porque acá es donde están las caracolas, pero están adentro. Acá adentro. Hay varias cosas. Acá tienen una vista de algunas de estas galerías interiores y lo que me interesa es que en todo este complejo de galerías interiores está directamente asociado a la presencia, acá en este eje central, de lo que se considera, porque está in situ, justo Sebastián hablaba de fundación, por la disposición y una serie de datos técnicos que no les voy a dar para no hacerlo tan largo, pero hay un monolito que está enclavado en el piso y en el techo de la galería que sería la deidad vinculada a la fundación y el inicio de ese centro ceremonial y que estaría asociada con una deidad de la que posiblemente se constituyeran en descendientes ese grupo de gobernantes, de sacerdotes gobernantes. Esta deidad se llama el lanzón y ahora se las voy a mostrar. Está acá. Deidad o como la quieran llamar. En la plaza circular, por un lado entonces, tenemos una serie de objetos que están adentro, que no se ven. Y por otro lado tenemos una serie de relieves que sí se ven, que están en la plaza circular. No sé si alcanzan a ver, igual ahora les voy a mostrar detalles. En todo el perímetro de esta plaza circular, donde se reunían los participantes en la ceremonia, hay unas lajas grabadas. Este es el interior de las galerías. Acá obviamente estas galerías ahora están iluminadas con luz artificial, por supuesto, pero originalmente la luz era mínima. No hay ninguna evidencia de antorchas, o sea, no iban con iluminación. Se manejaban con la muy poca luz que había. Y hay evidencias de consumo de San Pedrito y de Sevil, de dos sustancias alucinógenas, que lo que producen es una, bueno, producen varias y muchas cosas, pero entre ellas macropsia, o sea, una gran, gran dilatación de la pupila que genera una capacidad de ver en la oscuridad que no tenemos nosotros habitualmente. Y que es muy interesante porque eso, esta idea de que la transformación yamanica ocurre en el cuerpo, es efectivamente así, porque el cuerpo humano adquiere capacidades que no tiene naturalmente a través de la planta. Ven, acá tiene la sección y acá está el lanzón, que es un monolito de 4 metros y medio, por eso sabemos que está in situ, porque esto no se movió, y que tiene, ven, esta particularidad, acá está visto, si ustedes están viendo en realidad lo que ven es esto, o sea, no se ve, acá lo están viendo de costado, esta es la parte de atrás y este es el otro costado. Desplegado adquiere esta característica de personaje antroposomorfo, que tiene atributos de jaguar, de serpiente, de caimán y de halcones o falconias, que son animales que en muchas partes del mundo andino son animales asociados al poder sagrado. En todos los casos son animales justamente que pueden ver en la oscuridad, son cazadores crepusculares, y aparecen en muchas sociedades andinas, incluidas las sociedades del NOA, asociados justamente a animales de poder y animales vinculados a quienes detentan un poder político-religioso fundado en las prácticas yamánicas. Y esto es lo que se ve en el, esto, perdón, esto no lo ve nadie, o sea, importa que sea, no me voy a dedicar a hablar sobre el lenzón, simplemente mencionar la importancia de lo que se ve y lo que no se ve, y digamos como en realidad podríamos hablar mucho de distintos modos de transmitir información, y en este caso el no ver, el no poder ver a la Deidad, sino simplemente tener acceso a ella como presencia, está completamente ligado también a reforzar quienes pueden tener acceso a esa presencia, que sería este grupo restringidísimo que entraba a esas galerías y que suponemos que tenía que ver con esta elite que desarrollaba determinados rituales al interior de las galerías, mientras que el resto de la gente no tenía acceso a ese espacio, no tenía acceso a compartir el espacio de la Deidad directamente, pero sí tenía acceso a estas imágenes. Estas imágenes además, que como ven son fáciles, ahora están muy relacionadas por el paso del tiempo obviamente, pero sí son de fácil lectura en el sentido de que el motivo coincide con el soporte, o sea, son imágenes bidimensionales en un soporte bidimensional. Bueno, el lanzón está pensado en la bidimensión, o sea, ahí sí lo leemos, pero en realidad el soporte tensiona la posibilidad de leerlo. Es algo muy interesante, pero no me voy a atender mucho en eso, solo llamo la atención. Bueno, tampoco voy a hablar de todo lo que hay en las lajas, pero sí me voy a detener en estas. ¿Por qué? Porque en estas lajas aparecen personajes antropomorfos, o sea, humanos, pero que tienen algunos rasgos que tienen que ver con estos animales de poder. Fíjense que tienen, ven, los colmillos del felino, cola de felino, unos apéndices de serpientes. Este, acá, no sé si alcanzan a ver, tienen las manos, son manos de caimán, y las patas, garras, acá se verían las garras de falcónidas, este tiene alas también. Estos humanos con atributos o morfos, que están emparentados con el lanzón, pero que no son el lanzón, porque son distintos, están portando pututus. ¿Ven acá? Y acá. No sé si alcanzan a ver. ¿Alcanzan a ver? Y los otros están llevando San Pedro, este cactus, que procesado, tiene propiedades psicoactivas. se utilizaba hasta el día de hoy, lo llaman en el Perú, lo usan para curaciones, en muchas partes. Y además, entonces, la presencia de los caracolas, asociadas a estos antropomorfos, con atributos de estos animales de poder, aparece en las lajas, vale decir, en lo que la gente podía ver, y además, hay una presencia real y concreta en las ofrendas que aparecen acá. Bien. Varios arqueólogos plantean que esas, estas, un poquito para atrás, estos personajes, cuando se vio cómo estaban dispuestos, estaban dispuestos, ven que están de perfil, están dispuestos como yendo hacia la entrada de la Galería del Lanzón. Y por otro lado, tenemos ese dato, y el dato de que las caracolas tienen muestras de uso, o sea, no es que se hicieron para ser ofrendadas, están desgastadas las manos que las tocaron para ejecutarlas. En ese sentido, Guillermo Lumbreras, que es un arqueólogo peruano importantísimo, que trabajó en este sitio desde los años fines de los 60, plantea que muy posiblemente las imágenes del patio circular están aludiendo a lo que ocurrió, o que quizás, digamos, ocurrió en algún momento y se recrea, que es una procesión de pututeros, de trompeteros, que ejecutaron esa música en ese patio circular, que además está hundido, entonces se hicieron muchos experimentos tocando estos instrumentos. Ahora, les voy a mostrar un poco. No sé si... Es muy mala la filmación, pero un poquito de idea les va a dar. Y finalmente, hubo un ceremonial en la parte externa y después se ingresó a esas galerias y se terminaron ofrendando estos objetos. Todos están intervenidos con una gran maestría. O sea, no es... Hay que ser realmente un escultor muy entrenado y muy exquisito para poder hacer este trabajo sin romper el... Y con este nivel de línea y de complejidad. Y la iconografía que aparece en estos pututus es siempre iconografía que está asociada a la deidad, al lanzón. Este es un... Bueno, el nombre científico es el strombus galeatus. Oscilan entre 14 y 24 centímetros de largo estas caracolas y son... Desde tiempos muy antiguos son... Están... Son, digamos, materiales muy preciados porque... Este animal vive en lugares cálidos. Vale decir, bien al norte del Perú, o sea, desde casi el límite con Ecuador para arriba. Había todo un tráfico de estos caracoles que venían del norte. Quiero decir, no es algo de fácil acceso. A ver si esto logro que... A ver... Que no me aparece. No. Así se da más o menos una idea de cómo se ejecutaban y cómo... Este es un... Bueno, este es un músico obviamente actual. Este es en el museo de Chavín, del sitio donde estaba él tocando. Y se están haciendo en la actualidad muchas pruebas con músicos que ahora tocan este instrumento para ver todas las posibilidades del sonido que tiene. Bien, bueno, acá tienen otros. Y este es muy interesante porque acá aparece el mismo puntutero grabado en el caracol. Lo alcanzan. Bueno, este es el dibujo donde ven que está asociado. Es muy difícil hablar de todo esto junto, pero nada más de que les ven todos estos personajes que tienen colmillos. Todo esto gira o estas serpientes. Todo esto gira en torno al discurso en imágenes que refiere a esa deidad principal en Lanzón en base a la cual se organiza la sociedad Chavín y en base a la cual detentan su poder los sacerdotes gobernantes. Y acá aparece el punto. Podemos pensar entonces que esta ofrenda de pututus de la Galería de las Caracolas estaría vinculada directamente como les decía a un ritual en el que estos trompeteros que venían de los mares cálidos depositaron sus instrumentos como ofrenda a esta deidad Chavín que es en Lanzón. ¡Gracias! ¡Gracias! Lanzón. ¡Gracias! 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 Y las huellas de manipulación nos están hablando de objetos que muy posiblemente fueron utilizados incluso previamente a ser grabados y destinados o sea transformados también en objetos de ofrenda que se entregaban a la deidad. Y algo que también sostienen los arqueólogos que han trabajado del sitio es la posibilidad de pensar que se ejecutó afuera en el patio circular y el sonido a medida que ingresaban se transformaba y la transformación del sonido también estaría puesta en juego con la idea del pasaje de ese espacio para todos a un espacio reservado a esta élite y al espacio donde se consuma esta transformación yamánica lo que se refuerza además con esta relación entre la procesión que alterna Pututus y San Pedritos como una manera de reforzar o de decir en imágenes a quienes participaban qué estaba ocurriendo allí adentro o en qué terminaban esas procesiones al interior del templo lo que además ellos podían seguir a partir del sonido y el Strombus en sí mismo está directamente esto terminemos bueno de dónde sacan esto no hay documentos que me digan en el 1200 pero la gente asociaba o pensaba así en el Strombus nosotros tenemos una cantidad de hipótesis construidas por un lado digamos a partir de una de la disposición y la circulación de los materiales y por otro lado sí establecer paralelos o tomar información etnográfica y hasta el día de hoy el Strombus está directamente asociado como metonímicamente al mar y el mar se lo piensa como uno de los símbolos del agua porque en los Andes hay algo muy concreto que es que el agua el agua dulce proviene de las altas montañas del agua de hielo los ríos bajan y atraviesan la costa peruana eso lo ven en un mapa y desembocan en el mar entonces en todo el mundo andino nunca se piensa esos espacios como espacios ecológicos separados los Andes la selva después la costa árida la costa peruana es un desierto el mar sino que en realidad se piensa como un circuito integrado y el agua dulce se piensa integrada al agua del mar a men de pensar al mar como una fuente obviamente y real de proteínas y de alimentos en ese sentido el pututu encarna esta idea del mar del fluido vital pero además el animal el strom se come concretamente es alimento es alimento en sí mismo y además hemos encontrado desde esta época hasta la época incaica y incluso a veces hoy se mueve y se hace un polvo que se llama muliu y se ofrenda a los dioses o a veces se lo utiliza en curas yamanicas actuales el sonido es otro de los modos en que el strom además de con su presencia evoca o alude a los sonidos asociados al mar como el viento o las olas lo que fuera y para terminar brevemente les quería llamar la atención sobre cómo este objeto que tiene una carga vinculada a una serie de sentidos complejos como los que rápidamente les mencioné es un un instrumento que como les decía está directamente asociado al llamado o al hacer presente el sonido del mar pero además a convocar a llamar para transmitir determinados alertar sobre determinadas situaciones ya sea el inicio de un ritual por ejemplo y yo hace muchos años la primera vez que fui a Perú tuve ocasión de cerca en un pueblo cercano al Cusco el cura que era un indígena llamaba a misa desde la plaza no desde salía con los monaguillos y con gente que iba a cantar que iba a cantar distintas cosas salían de la iglesia y se iban hasta la plaza que estaba ahí nomás del pueblo y ejecutaban un pututu empezaba a sonar el pututu la gente empezaba a reunirse y todos entraban en procesión casi lo mismo que ocurrió quizás ocurrió en Chavín entraban a la iglesia o sea alerta es un instrumento que está ligado a eso a convocar al inicio del ritual a la vez que tiene esta carga de sentidos vinculados al fluido vital al alimento al alimento para los dioses y es interesante ver cómo aparece en el periodo incaico asociado al instrumento de almacenamiento y transmisión de información por excelencia que son los quipus a la iglesia y 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 la iglesia esto aparece en estos grabados los chasquis que eran quienes llevaban información a lo largo de todo el imperio incaico información vinculada con cuestiones de orden político económico social lo que fuere esa información se almacenaba los quipus ahora voy a decir rápidamente cómo pero a su vez la presencia del pututu estaba directamente asociada al rol del chasqui como el portador de una información valiosa en términos no solo de orden práctico a eso quiere decir sino en términos de una información valiosa para mantener el orden del imperio y mantener el orden del imperio en realidad es mantener el orden cosmológico que cada uno ocupe su rol en estas sociedades implicaba que el inca iba a garantizar la renovación del ciclo vital piensa que en muchas culturas prehispánicas la experiencia de la naturaleza bueno todavía lo siguen siendo hoy pero a lo que voy es que aparece es una constante que aparece en muchas culturas tanto en Mesoamérica como en Andes que es la idea de lo que en Quechua se llama el pachacute el pachacute es la diversión del orden el fin de un ciclo y está directamente asociado a un desastre natural puede ser un terremoto una inundación una gran sequía un fuego un incendio que no se puede controlar y eso lleva a en estas cosmologías a una presencia constante de la idea de la necesidad de interpretar la voluntad de lo suprahumano de lo divino de los dioses o como se quiera para garantizar que se va a poder reintroducir el orden en caso de que ese orden se vea quebrado y es digamos uno de los modos en los que se estructura o se organiza el poder las élites se encargan en muchos casos y lo creen en el juicio no creo que haya un otro tema una instrumentación maquiavélica del sistema de creencia pero lo que quiero decir es que en muchos casos vemos que el consenso respecto de que un grupo detente el poder está fuertemente fundado en la idea de que van a ser quienes logren reintroducir el orden en caso de desorden esto simplemente para que ustedes tengan una idea de la importancia que tenía tener algún sistema de almacenamiento y transmisión de información que tenía que circular del Cusco que está acá hasta el Ecuador y hasta acá hasta nosotros hasta Mendoza y Santiago tenemos 5.000 kilómetros 2 millones de kilómetros cuadrados que había que controlar de alguna manera piensen que no había animales de montar había solo animales de carga que son las llamas con las que se ponía en circulación bienes y la gente caminaba los quipus son estos quizás los vieron alguna vez en su vida este es estos son los que están llevando los quipus pero este es el quipu camayoc es el que sabía hacerlos y sabía leerlos ven que esta es una crónica ya del siglo XVII voy a atender para no aburrirlos pero ven que pone la palabra libro o sea Guaman Poma este cronista del siglo XVII está asociando el quipus con un libro ¿no? ¿cómo se transmite la información? es un sistema complejísimo nadie hoy puede leer un quipus porque se perdió ese código pero si sabemos cómo se estructura la información ahí están cerrados están envuelitos esta es la estructura básica hay una cuerda principal que tiene un extremo abierto y un extremo cerrado vale decir que eso nos está indicando ya una dirección ¿no? no es lo mismo de un lado que el otro está estas cuerdas principales la cuerda principal y a partir de la cuerda principal se van colgando cuerdas secundarias y puede haber de las cuerdas secundarias cuerdas terciarias y así eso ya implica una estructura en la manera de ir armando y organizando la información ¿de qué material es? de algodón todos los colores que ustedes ven son de algodones naturales en Perú hay algodón verde amarillo negro blanco marrón y esos colores son portadores de significados hoy no sabemos cuáles pero lo que me interesa es que la variable del color es sumante importante y finalmente los nudos les voy a mostrar varios para que vean simplemente como que es exactamente como si estuviéramos viendo distintos entre comillas libros ven que son muy diversos justamente porque son distintos textos con distintos mensajes y las variables para almacenar la información son muy interesantes porque esta es la estructura que les acabo de mostrar pero hay variantes que están implicando sentidos distintos si la cuerda está amarrada en este sentido tiene un significado si la cuerda se entiende o sea además de que sea la cuerda secundaria la manera en que se amarra la cuerda principal si es para un lado tiene un significado y si es para el otro tiene otro significado estos son hilos son hilos de algodón el hilo no sé si alguno tiene idea como se hila pero cuando uno está haciendo un hilado tiene una bola de algodón se va haciendo se va hilando se hila con los dedos se va haciendo algo finito y después para darle consistencia uno hila hacia un lado y después tiene que doblar hila hacia el otro si el hilado final es en Z o en S esto también tiene un sentido ¿qué sentido tenía? no lo sabemos ¿qué información tenemos para decir el hilado si se hila para un lado o para el otro tiene sentido? que al día de hoy las tejedoras andinas tienen claro que por ejemplo determinados tejidos que se van a poner en la cabeza de un muerto o determinadas cosas que va a usar la mujer para llevar al niño o las talegas donde van a guardar determinado tipo de granos tienen que estar hechas con los hilos hilados de determinada manera en general el hilado hacia la izquierda está vinculado con todo lo extraordinario lo que está lo que está destinado a usos muy particulares o que está destinado a los ancestros y lo que está hilado hacia la derecha tiene que ver con usos más cotidianos además de eso estaban los nudos el nudo simple este nudo que es así y el nudo de 8 esos nudos por un lado tienen un sentido numérico acá esto es como se construye el 13 porque además esto llevó décadas y décadas para concluir en esto no me voy a detener simplemente decirles que en algunos hay quipus numéricos que estaban ligados directamente con la contabilidad de un imperio que obviamente tenía que controlar el tributo de una enorme cantidad de provincias de pueblos etc pero también aparecen otros con otra estructura lo que quiere decir que hay quipus no numéricos que hay una transmisión de otro tipo de información entonces de acuerdo al nudo a lo que vale cada nudo y a la posición se construían los números ahora bien y acá aparece otro elemento podían ser también hilados combinando dos colores y también si esos dos colores estaban hacia la izquierda o hacia la derecha también implicaban una determinada transmisión de mensajes ahora cómo se construía el texto el texto se construía con un sistema de pensamiento que podía articular y tener en cuenta la articulación de todas esas variables nudos colores posición en relación a la cuerda principal amarres y la intervención a veces también de un color muy particular que es el índigo el azul es el único color la única la única situación en la que encontramos que alguien tiñó los hilos porque el azul el índigo es un color muy difícil de obtener y por eso también en muchísimas culturas es un color que está asociado con lo excepcional entonces la articulación de todas esas variables permitía leer una lectura sumamente compleja y que manejaban como ustedes imaginarán muy pocos los kipu kamayok pero lo interesante es que así como en el caso de los pututus veíamos que las transmisiones de sentidos tenían que ver con el caracol en sí mismo con el sonido que ejecutaba y con la imagen que estaba grabada se articula el sentido de la vista y el sonido en la transmisión del mensaje en el kipu el kipu se lee no solo viéndolo sino fundamentalmente tocándolo porque solo tocándolo uno puede ustedes ven el tamaño que tienen y el hilado es muy finito esto es un detalle el único modo de poder ver cómo están hacia dónde están los hilados o cómo están hechos los amarrers es tocándolo y en acá vemos como también se pone en juego no solo digo para nuestra cultura que estaba vinculada mucho al al oído y a la vista la vista la vista se está pensando en relación al tacto muchas gracias aplausos Gracias.